Oración de la noche de hoy, domingo, 15 de septiembre del 2024. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido, quiero examinar mi conciencia ante ti y reconocer sinceramente mis pecados. Santísimo Dios, mi corazón se siente afligido al descubrir que te he fallado, que no te he dado el lugar y el amor que te mereces. Reconozco que en ocasiones me comporto indiferente ante la debilidad de algunos de mis semejantes, que a veces me impaciento con quien discute mis decisiones. Sé que no puedo controlar mis pensamientos, ni mi lengua, que es una batalla callarme ante la crítica. Asísteme, Señor, y hazme semejante a ti. De igual manera, quiero, amado mío, darte las gracias por el día que con tanto amor me has dado, por el tiempo que me diste para cumplir mis obligaciones. Gracias, porque en estos momentos estoy en mi casa, porque pude compartir la mesa con mis seres queridos, pude escucharlos y recibir sus demostraciones de cariño. Gracias por la bendición de tenerte en mi corazón, por este momento de oración, por la tranquilidad que me darás durante esta noche. Alabo, Señor, tu presencia. Bendigo cada minuto de mi vida, porque sé que has estado siempre presente, que me ves con amor, me cuidas como un niño, me amas como hijo predilecto. Ojalá mi corazón sepa devolver con amor todo cuanto recibe de ti, porque eres tan generoso que derrochas y no te mides al dar. Finalmente, Señor, quiero encomendarte en esta noche mi trabajo. Te pido que me ayudes a realizarlo de manera honrada, con amor y lealtad. De igual manera, te encomiendo a aquellos que están desempleados y sufren por la falta de oportunidades laborales. Míralo, Señor, y concédeles un buen trabajo. Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. También a ti, Santísima Virgen María, te encomiendo esta noche. Salve, Reina de los Cielos y Señora de los Ángeles. Salve, Raíz, Salve, Puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen Gloriosa, entre todas, la más bella. Salve, agraciada Doncella, ruega Cristo por nosotros. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.